Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica y doña Advanced Agency, empresa de viaje y turismo. Bueno, estamos acá nuevamente, vinimos al monumento a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, este es un memorial, ¿ok? Es decir, Thomas Jefferson fue tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores de la nación. Se le dedicó este monumento, ¿sí? Que ahora vamos a entrar. Y este monumento está a orillas del Potomac, ¿sí? Acá, como pueden ver, desde acá se puede ver el monumento a Washington. Miren qué lindo es todo esto. Y ahora vamos a entrar al memorial, pero les voy contando que está compuesto, es decir, tiene una cúpula y un pórtico. Y tiene unos escalones de mármol también. Bueno, ahora entonces vamos a ir subiendo. ¡Ven, tienen que sacar las cosas! Esperen que agarro mis cosas para ir subiendo. Para entrar al monumento. Hay que subir unas cuantas escaleras. ¡Ven! Me van a tener paciencia. Bueno, entonces. Hasta acá vinimos nosotros con el Big Bass. Nos tomamos el Big Bass. El Big Bass arrancó, por la zona que nosotros estamos, arrancaba 11 de la mañana. Si bien empieza a las 10, a las 10 empieza el Lenfant, que es el museo del espía. Pero nosotros estábamos como en el último punto, entonces arranca como una hora después. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es más, si llegó 15 minutos tarde. Bueno, entonces. Bueno, entonces. Estamos subiendo. Ya morí. Vamos a aprovechar para darnos la vuelta y ver la vista. Miren lo que es el río Potomac. Una vista alucinante. Bueno, acá venimos al monumento. Y en el medio está la estatua de Thomas Jefferson. Bueno, acá tenemos. Bueno, esta es la estatua de Thomas Jefferson. Acá como podrán ver. Y acá era lo que les decía a los de la cúpula. ¿Sí? Este. Por lo que estoy viendo, la estatua es de bronce. Pero abajo tiene todo mármol. La base. Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video, que va a ser en el próximo monumento. Que vamos a estar visitando. Mi teléfono es 114399-6393 o 1347-614-9712. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.